El contenido de esta historia es realizado con el único propósito de entretenimiento. Por favor, evita hacer daño a seres humanos o animales. La creación de un gran Nahual Abuelita, ¿cómo es que se forma, nace o hace un Nahual? ¿Acaso realizan un pacto con el diablo? ¿Será eso cierto? Si es así, por favor dime. Anda, vamos abuelita, cuéntanos por favor. Está bien hija, pon atención por favor. A los Nahuales, en otros pueblos se les conoce como criaturas híbridas, una especie de cruza de dos o más tipos de animales de diferentes especies, ya sea animal compatible e incompatible. Esto genera un ser sobrenatural que nace como una raza increíble. Comúnmente, en los pueblos se describe a un ser humano mezclado con un lobo, en un verdadero híbrido. Han habido otros seres de razas sorprendentes captados en cámaras, como las brujas mezcladas con animales, mayormente aves, ya sea guajolote, búho y hasta buitres. Estos monstruos poseen fortaleza y algunas debilidades de sus razas. Su herencia les permite caminar por el día y ser capaces de transformarse en un lobo, perro, burro, caballo, chivo, tigre, etc. Sin la influencia de la luna llena, pues lo pueden hacer a placer, gracias a un pacto con el diablo y a pertenecer a la secta. Pero algunos se transforman de diferentes maneras. Para que los niños con sangre heredada de Nahual se hicieran animales, este es el proceso a seguir. Cuando la madre del futuro Nahual ya tenga tres meses de embarazo, ella tiene que rodear su jacal o casa y regarla con cenizas de fogata por todo el alrededor y orillas. Para la mañana siguiente, tiene que mirar las huellas o pisadas de los animales que pasaron a recoger las cenizas. Este animal curioso pudiera ser un gato, un perro, un ave, un tigre y hasta, ¿por qué no?, un enorme oso. Después de ahí, tiene que echar de regreso parte de las cenizas que utilizó para el ritual de invocación en una cubeta con agua hirviendo. Debe dejarla enfriar por un rato, para después colocarla y tiene que esperar a que ésta se filtre o aclare para que esa agua se la dé de tomar al bebé hasta que éste cumpla los seis meses de vida. Ya después de esos seis meses, se tiene que elegir a un animal de los que mencioné antes, hija, de esos que la primera noche del ritual llegaron a la casa por curiosidad. Durante el proceso del ritual, tienes la opción de elegir a un animal del que fuera de tu agrado para tu hijo, ya sea un zorro, mapache o ajolote, telacuache. Y los brujos, te recomendaban que mejor fuera un perro, y de preferencia, uno fuerte, feroz, así como grande, para que, durante los últimos tres meses siguientes, el bebé se tome la sangre de este perro y le dieras a comer el corazón de este animal que solito vendría a ti en una noche de la fecha de la luna negra del calendario pagano. Ya al acercarse el nacimiento del futuro Nahual, los padres tienen que buscar un hígado humano, ya fuera por muerte natural o de un mismo pariente que se sacrificara para el ritual. Estos seres poseen una fuente de energía ilimitada para su uso en la brujería, ya que no poseen su propia magia como seres humanos. Esta es una habilidad que los hace inmensamente poderosos y casi indestructibles, siempre y cuando no se les bloquee y mate con ciertas cosas como balas de plata o dagas, salen círculos, mostaza, así como machetes bendecidos y artículos religiosos. Muchas veces, los Nahuales originales no mueren o envejecen, por eso, eligieron heredar el don a otras descendencias. Pero si el descendiente es ambicioso o no tiene afecto a la naturaleza, el Nahual o familiar a sacrificarse le hereda el don a un extraño para después morir lentamente. Hija, un Nahual es considerado el animal protector de los humanos. Esto desde el momento de nacer. El espíritu del Nahual es responsable de guiarnos y protegernos por toda la vida. Los Nahuales también se presentan durante los sueños, y así se puede conocer qué tipo de raza de animal es nuestro Nahual, o bien por la afinidad que uno siente por determinado animal. Por ambos medios, se puede conocer la identidad de nuestro Nahual personal, lo que les permite poseer los sentidos sobresalientes de los animales en cuestión, buen olfato, buena vista, buen oído, etc. Este ritual de formación o iniciación de Nahualismo, tenía que tener sangre de animal y un pariente o familiar sacrificado, así como parte de pelos del animal y lodo negro para cuando el bebé naciera, le debían de poner en el ombligo. Allí, se mezclaba la sangre con pelos, y al final, sellabas o hacías una especie de tapón con un pedacito de hígado, y el lodo negro servía de sello para que no se desangrara. Después, colocan al bebé en una bañera, y lo lavan con la sangre del animal. Durante los 40 días, al bebé se le daba en ayuna sangre y pedazos del hígado humano mezclado de nuevo con el corazón del animal. Después, se lleva al bebé al bosque y se le reza al espíritu de las montañas, y en algunos casos, al innombrable, a ese demonio guardián de todo. Este ser debe de aceptar y dar permiso de realizar las mezclas en el niño. Si el demonio da su permiso, el bebé vivirá de por vida. Si no lo autoriza, ahí mismo fallecerá de inmediato, y el ritual habría fallado, y el bebé tendría que pagar las consecuencias con su vida, así como sus padres. Si todo sale bien durante los tres primeros años de su vida, el niño o niña tiene que masticar o comer el corazón del animal con hígado de humano seco, así como si fuera un chicle, sin olvidar llevarlo al bosque los días de luna del calendario pagano y dejarlo solito ahí mojado con sangre de animales. Esto con el fin de que los animales lo rodearan y se familiarizaran con él. Si lo aceptan las bestias del bosque y no le hacen daño, estaríamos hablando de un gran triunfo. Pero si estos reclamaban la sangre y los sacrificios de su manada, ahí mismo acaban con él. Ya que los animales no fallaban en saber si este futuro Nahual o Chamán está apto para desarrollar el don. Todos los requisitos y pruebas son importantes para el niño, y jamás tiene que usar nada de plata en su piel. El Nahual está capacitado para hacer el bien o el mal. Además, el día de nacimiento de una persona determinaba con qué animal se encontraba asociado, y si era débil o fuerte. Si una persona había nacido en el día del perro, adquiriría la parte débil de tal animal. Recuerda, hija, que lo que has escuchado de los hombres lobo no es del todo mentira. La primera vez cuesta trabajo y es difícil de asimilar, pero después se acostumbra tu cuerpo a ser una bestia semi-humana. Para los pueblos indígenas de los que descendemos, los Nahuales se convierten en hechiceros, ya sean hombres jaguar, tigres y hasta hombres búhos. Los Nahuales emplean tres formas misteriosas para convertirse en animales, desaparecer totalmente y convertirse en el animal, desprenderse de las partes del cuerpo para conseguir el mismo fin, o desprenderse del alma durante el sueño para tomar la figura del animal. Varios campesinos y testigos constaron la existencia de los Nahuales, ya que aún prevalece en numerosos pueblos indígenas de la actualidad. La relación de estos impresionantes seres con la mutación híbrida. Señor Chemo San Juan, después de que terminara mi abuelita de contarme todo eso, se fumó su tabaco y ya casi por finalizar, le pregunté. Abuelita, ¿por qué sabes mucho y eres tan inteligente? ¿Acaso tú eres un Nahual? Recuerdo que por preguntar eso, me dio un garrotazo con un madero y luego me mandó a darle de comer a las gallinas. Muy nerviosa, ya jamás me contó nada sobre el gran nacimiento de la bestia. Ahora entiendo por qué yo no necesité de ese ritual. Era porque nací con la sangre heredada de Nahual. Y no desaprovecharé este don, lo usaré para ayudar y tratar de proteger a los animales, humanos y bosques de los otros Nahuales que vendieron su alma a Satanás. La persona que nace bajo el don del Nahualismo y no toma en cuenta esto que digo, será perseguido por sus faltas y pecados hasta la muerte. El Nahual y el Pastor Hace años me bauticé en una iglesia cristiana de Altamira, Tamaulipas, donde el pastor nos enseñó a distinguir el bien del mal y además a tener amplios conocimientos en temas de ocultismo y satanismo. Así, sabía quién y por qué los seres humanos siguen a estas sectas del mal. La verdad, de todo aprendimos ahí, pero ese día, nuestro pastor estaba muy nervioso. Nos contó que no hallaba la forma de ayudar a un hijo de Dios que se fue por el mal camino, cosa que hasta cierto punto no entendí bien. Mi pastor estaba muy nervioso, ya que hace un par de días se había acercado un hombre extraño allá en la oscuridad por un camino de terracería y sin temerle, le preguntó, Señor, deténgase, usted es pastor, ¿verdad? Cuénteme, ¿acaso su Dios no lo abandonó como a mí? ¿Será que Dios no existe? Ya que yo lo busqué por años y jamás me dio ninguna señal de que existiera, al grado que, por necesidad, al igual que hambre, y por no permitir que mis hijos se murieran, mi esposa y yo le ofrecimos nuestras almas al diablo, pues verás que él sí llegó solo con llamarlo. Allí, ya no podíamos negarnos porque, con mucho miedo, teníamos un acuerdo, así que lo cumplimos a medias, ya que nos pedía a este ser que le lleváramos varios alientos de niños. El pastor, muy desconcertado de no entender lo que le pedía el diablo a su siervo, y con un poco de miedo, le preguntó que dónde hicieron el pacto, motivos y bajo qué condición. Este hombre le dijo al pastor que fue cerca de la pista de aterrizaje, allá donde bajan los aviones con droga. Así es, pastor, fue justo ahí mero, pero no logramos cumplirlo, y ahora, cansados de esta vida, queremos enderezar el camino. Por eso me acerco a usted para que me ayude con el poder de Dios. Estamos cansados de las transformaciones, ya que por las noches, en el ejido de Magón, a mitad del bosque, con una oración de blasfemia, nos convertimos en estas cosas, pues aún no alcanzamos el poder máximo, y para eso necesitamos entregarle al demonio de morgues u hospitales alientos de muertos o de niños recién nacidos. Pero no es nada fácil. Tenemos que correr transformados por cuatro kilómetros hasta llegar al centro del pueblo, al hospital del doctor Carlos Canseco, donde el sótano tiene un área de morgue sin guardia que lo cuidara. Ya convertido en bestia, me acercaba a los cadáveres y le respiraba cerca de la boca, y así era como atrapaba una especie de humo o aliento de muerto. Esto era lo que Satanás me exigía. Por su parte, mi esposa tenía el trabajo más delicado. Este era vestirse de enfermera y entrar al área de cuneros. Ahí tomaba el aliento de los bebés, mismos a los que poco a poco se les acababa su vida. Esto es de gran valor para el demonio, pero me descubrieron a causa de las cámaras de seguridad, aunque ellos pensaron que un perro negro se metía a comer la carne de los muertos. Los doctores y empleados del hospital nunca pudieron verme de frente, pues casi siempre me lograba escabullir y perderme en la oscuridad. Al tiempo, remodelaron el hospital y lo aseguraron aún más. Al hacer todo esto, aparecían fajos de billetes y monedas de oro en el patio de nuestra casa. Faltaba poco para alcanzar nuestra fuerza máxima y culminar la transformación total. Pero ahora no deseo tanto ese poder. Lo que deseo es enderezar mis errores y salir de este pacto, ya que fue por necesidad que hicimos esto, señor. Por favor, no tengo derecho de pedir ni exigir nada. Pero si Dios todo lo perdona, dígale que pida por nuestras almas. En verdad, es terrible ver llegar la noche y saber que tenemos que escondernos para poder transformarnos. Creo que nunca podremos disfrutar de nuestros hijos. De favor, se los suplico, libérenos y rompa este pacto que tontamente firmamos. Este nahual que mencionó mi pastor era enorme, ya que casi llegaba a los dos metros de altura y el pastor medió un metro con noventa centímetros. Apiadándose de él, le dijo que lo liberaría por medio de la oración y rezos en el templo, pero que el primer paso sería hacerlo en su forma de bestia. Ahí, el hombre invitó al pastor a su casa, ya que ésta estaba sola porque sus hijos habían salido a una fiesta, así que aprovecharon la ocasión. Ese día, eran justamente las doce de la mañana. El pastor inició la oración con su Biblia en el Salmo 91, Liberación de Bestias, Demonios y Espíritus. Y a este señor, de pronto, su masa muscular le fue aumentando, al igual que sus brazos y piernas. Después, quedó desfigurado del rostro por su grotesca apariencia a la de un perro. Algo impresionante para el pastor, que esperaba a ver en qué momento era devorado por la bestia. Pero no fue así. El nahual no hizo nada. La oración de liberación y retiro duró tres horas, hasta que la bestia regresó a su cuerpo real. La esposa estuvo presente en todo momento, pero no hubo necesidad de verla, ya que el pastor estaba convencido de que no era fácil, pero aún así los ayudaría. Al salir de la casa, fue escoltado por estos dos seres, esto para que no hubiera represalias o fuera atacado por otras bestias. El pastor llegó con bien a su templo. Desde ese día, mi pastor nos ordenó iniciar con la oración de liberación para tal familia. Y así fue. Al mes siguiente, se escuchó en el pueblo que ya no se acercaba a los cadáveres el perro negro, y que ningún bebé perdía la vida. Y poco a poco, todo esto quedó en el olvido. Y después de pedir a Dios por cuatro años por estas arrepentidas almas, un día, el pastor se volvió a encontrar a este hombre por el camino. Este hombre fue el terror de Altamira a Tamaulipas. Después, se marchó para nunca más saber de él. Gracias. Gracias.